¡Deja de moverte! Siéntelo. Déjenme tranquilo, yo no hice nada. ¿En qué trabaja tu papá, Sedat? ¿Qué? Su profesión. ¿Cuál es? Tiene un servicio. ¿Qué servicio? Para autos y reparaciones. Muy bien. Hasta ahora vamos bien. Bien hecho. ¿Y vas seguido a su servicio? ¿A su negocio de reparaciones? No entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Vas a ver a tu papá a su servicio o no? Sí, a veces. ¿Y te enseña cosas? Mi papá no trabaja, tiene empleados. Ellos reparan los autos. Empleados que reparan. Muy bien. Deben haberte mostrado algunas cosas. O al menos deben haberte hablado de máquinas. O de herramientas. ¿O me equivoco? No, no me interesan esas cosas. Así que no sabes qué es esto. No, no. 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 Lessons bo' No. No. O sea que no rayaste mi auto. Juro por Dios que yo no hice nada. Además, llegué tarde al colegio. Sedat, escucha. No me hagas perder el tiempo, así que hazte hombre. Confiesa. ¡Juro que yo no lo hice! Trae el balde. Melis, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Melis? No sabía que estabas aquí. ¿No hablaron suficiente en casa, entrenador? Buenos días, Melis. Buenos días. Sí, en serio, ayer fui a verla. Chicos, perdón, ¿dónde está la oficina de la señorita Yale? ¿La señorita Yale? ¿Quién es la señorita Yale? La directora. Ah, la directora. ¿Para qué necesitas a la directora? Solo dime dónde está su oficina. Baja por la escalera, sigue derecho por el pasillo, la puerta grande a la izquierda. Entiendo, gracias. De nada, preciosa. Oye, pero ¿dónde enviaste a esa chica? A la cancha de deportes, a ver si hacía oxígeno a su cerebro. ¡Están locos, suéltenme! Voy a preguntártelo de nuevo. ¿Tú rayaste mi auto o no? No. Ya te dije que no lo hice. Muy bien, otra vez. Zedad, ¿vas a hablar? ¡Juro que no lo hice! ¡Juro que no lo hice! Jura que no lo hizo. Una vez más. Idiotas, ¿qué oficina más elegante? ¿Qué gimnasio tan grande? ¡Ya, confiesa! Yo no lo hice. Otra vez con lo mismo. ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? ¿Y tú quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no lo dejas ir? ¿Por qué no te vas? Sal, lárgate. ¿Eres sincópata o qué? ¿Vas a matarlo? ¿Qué estás haciendo? No es asunto tuyo. ¡Sal de aquí! ¡Por favor, ayúdame! ¡Fuera! Otra vez, Zedad. Ah, hola, Zeynep. Entra. Perdóname, cariño. Me atrasé. Quería llevarte a tu clase. ¿Entonces? ¿Te gustó el colegio? Bueno, no he conocido mucho todavía. Déjalo ir. Te dije que lo dejes. ¿Vas a mojarnos? Vamos a ver. ¡Corre! Oye, ¿qué te pasa? Te dije que lo dejaras ir. ¡Estúpida! ¡Atrápela! ¡Que no escape! Le dijo a todos que estaba enferma. ¿Tú le crees? Sí, yo creo que eso es verdad. Buenos días, Melis. ¡Lo siento! ¿Estás bien? Estoy bien. Perfecto. Siéntate, no te quedes parada. No, no, estoy bien aquí. Ah, estás nerviosa. ¿En la casa, tía Yale? Acá, directora. Siéntate cómoda, Zeynep. Soy cercana con todos mis estudiantes. Eso es muy bueno. Voy a revisar mi correo un momento. ¿Entonces? ¿Conociste a alguien? ¿Hiciste amigos? Ah, sí. Conocí a algunos pocos, pero me va a llevar un tiempo a ser amigos. Vas a estar bien, Zeynep. No son como se ven. La mayoría son buenos chicos. Con excepción de algunos. Bueno, creo que ya sé de quién se trata. Terminado. Ahora vamos a tu clase. ¿En serio? ¿Tan pronto? Tienes que empezar a ir, cariño. ¿Puedo escuchar la clase desde afuera primero? O quizás puedo entrar más tarde. No estés nerviosa, Zeynep. Tal vez ya es suficiente para ser primer día. No creo. Mírame. ¿Pasó algo? No. ¿Alguien te molestó en tu primer día? No, nadie, no. Algún chico molestoso te dijo algo. Dime la verdad. ¿Quién podría hacerme daño a mí? Ellos deberían tenerme miedo. ¿En serio? No sabía que nuestra niña era de las valientes. Andando, vamos a tu clase. Marchando. Vamos, vamos, vamos. Párate derecha. ¿Kerem? ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? No lo sé, Melis, pero voy a averiguarlo. ¿Qué pasó? Espera un segundo. Escúchenme. Van a encontrarla. Encuentren a esa chica donde sea que esté. Y después me la van a traer para que pague por esto. ¿Entendieron? Esa chica va a pagar por lo que hizo. Esto se iba a dar. Gracias.